En su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista en Colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la galopat Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay Tiene mi Paraguay y también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras Tiene encantos, tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista en Colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país No te va a tirar, no te va a tirar, no te va a tirar No te va a tirar, no te va a tirar, no te va a tirar Tiene de donde vengo a ir, es campestres Tiene sudor en mi tierra, en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal Soy febrerista en Colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy sangre paraguayo y de raíz Soy de la capital de la galopa Soy sangre paraguayo y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi paraguayo y también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz Tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal Soy febrerista en Colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país 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 Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la galopa Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país ¡A la tribu guaraní! ¡Oyleo! ¡Merda! No te batiraré, no te batiraré, no te batiraré, no te batiraré, no te batiraré. Tiene de dónde vengo a ir, escampestrés. Tiene el sudor en mi tierra, anso sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente, y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado, soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado, soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la Galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis, tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado, soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado, soy con orgullo embajador de mi país. Yo me alendo, soy de la tribu guaraní que han marginado, creo que han ganado su historia. Yo me alendo, soy del trueno. Soy caroño es un punto más, sé detrás de la gripe. Yo me alendo, soy del trueno, soy y del trueno. Yo me alendo, soy del trueno. Soy de la tribu guerra. My de la tribu guerra. Yo me alendo. Tiene de donde vengo a ir escampestres Tiene el sudor en mi tierra en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera leñándote Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la Galopá Soy sangre paraguaya y de raíz Soy de la capital de la Galopá Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz Tiene a Manuel Ortiz Tiene a sus obras Tiene encantos Tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera leñándote Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Tiene de donde vengo a ir es campestres Tiene el sudor en mi tierra en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parer Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la Galopá Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay, tiene mi Paraguay, también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil Soy paraguayo Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ningúrciendo el ejemplo Soy álcintos Soy de la gente Soyμά Señor Ay, ay No te va a tirar, no te va a tirar, no te va a tirar, no te va a tirar. Tiene de donde vengo a ir escampestres, tiene el sudor en mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente, y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñanduti. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la Galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano, soy artesano y mi bandera el ñandutiri. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la tribu guaraní que han existido, soortгamente塊an, soy de la tierra del mar. Soy de la tribu antena. No te va a tirar, no te va a tirar, no te va a tirar Tiene de donde vengo a ir escampestres Tiene el sudor en mi tierra en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parer Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal Soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la galopa Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de augusto al escribir Tiene mi paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz Tiene a Manuel Ortiz Tiene a sus obras Tiene encantos Tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal Soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país No te va a tirar, no te va a tirar, no te va a tirar No te va a tirar, no te va a tirar, no te va a tirar Tiene de donde vengo a ir es campestres Tiene el sudor en mi tierra en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de pared Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy paraguayo Soy liberal Soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la galopa Soy sangre paraguayo y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de augusto al escribir Tiene mi paraguayo y también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz Tiene a Manuel Ortiz Tiene a sus obras Tiene encantos Tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal Soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país Que tengan todos muy buenas noches Y sean todos bienvenidos a esta reunión virtual Esta videoconferencia organizada por la Cátedra de Servicio de Ginecología y Estatrices de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción En colaboración y acompañamiento con el laboratorio KINFA Es un inmenso placer y honor formar parte de este plantel de médicos que presenta este tema tan actual, relevante y tan estudiado como la preeclampsia El profesor Dr. Ramón Batalla, jefe de Cátedra y Servicio de la Ginecología y Estatrices de los Hospitales Clínicas y coordinador de este evento Comenzará hablando, dando unas pequeñas palabras de entrega Bueno, profesor Sí, muy buenas noches a todos queridos amigos y colegas Queremos simplemente expresar en primer lugar nuestro reconocimiento y agradecimiento a las autoridades de la facultad que permitieron hacer acuerdos y a la fundación que es la que nos está ayudando para tratar de poner nuestro granito de arena en esta patología que como sabemos es una causa importante todavía para la mortalidad materna y como parte del trabajo para intentar colaborar con la disminución del amor y mortalidad materna y sobre todo en el grupo grande también de adolescentes que se presenta esta patología como causa de este evento Y en segundo lugar, quiero expresarle también que es una presentación preliminar sujeta todavía a análisis donde tenemos ya datos propios ya llevamos varios, un par de años en esto y donde creemos que desde lo más simple como es la historia clínica y el apoyo de ciertas sustancias o fármacos como la aspirina o el calcio podemos colaborar y tendiendo siempre a poder agregar lo que en el primer mundo se está realizando también que es el apoyo para mejorar la detección precoz de los métodos como el dople de las arterias uterinas y la detección de los factores placentarios que como todos conocemos muchas veces por las condiciones de nuestros países y en Latinoamérica se hacen un poco difíciles Entonces, dejo a cargo del doctor Gustavo Vites uno de los colaboradores y coordinadores de nuestro proyecto de preeclampsia la detección precoz de preeclampsia para dar inicio a esta sesión Gustavo Paso a presentar a los disertantes El doctor Gustavo Vites Doctor en Medicina y Cirugía egresado a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas Ex jefe de residentes de la Cátedra y Servicios de Clínicas Ginecostétricas del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción Actual auxiliar de la enseñanza Médico instructor de la Cátedra y Servicios de Clínicas Ginecostétricas del Hospital de Clínicas Médico Ginecostétricas del Hospital Materno Infantil de San Pablo Coordinador operativo del proyecto de preeclampsia de la Cátedra y Servicios de Clínicas Ginecostétricas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA Además, Máster en Bioética de Ontología, Seguridad y Calidad en el Ámbito Sanitario de la Universidad de Valencia Asesor Médico de la Fundación Juan Rasmus Echecopar Recibido en el año El doctor Rites nos presenta el tema Fisiopatología, Prevención y Diagnóstico Precoz de la Preclampsia Junto al doctor Rites estará la doctora María Belén Coria Pimienta Médica Cirujana de la Facultad de Ciencias Médicas Graduada en el año 2017 Actual auxiliar de la enseñanza Médico reciente de segundo año de la Cátedra y Servicios de Clínicas Ginecostétricas en el Hospital de Clínicas La doctora Coria nos presentará el tema Implementación de un programa para la reducción de la preclampsia mediante uso de la aspirina y calcio Vale recordar que la inscripción se dará en el chat en vivo a YouTube así como las preguntas que surjan a medida que se presenten estos temas y dicha pregunta tendrá su respuesta al finalizar ambas presentaciones Gustavo Rites Muchas gracias a todos, muchas gracias a Kimfa por la invitación, por el espacio Muchas gracias también al profesor Bataglia por sus palabras introductorias y al doctor Sallas por la presentación Voy a empezar a compartir pantalla si me confirman por favor que se ve correctamente Genial Bueno, empezamos entonces a hablar de esta cuestión de la preclampsia así como había dicho el doctor Sallas y necesariamente tenemos que empezar definiendo esta cuestión y para hablar de definición de preclampsia necesariamente tenemos que hablar de una definición previa cual es todas las definiciones previamente quiero mencionar que están basadas en este en este artículo que es un artículo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia que fue lanzado el año pasado en mayo, junio del año pasado y que bueno vino más o menos a mover todo el tablero respecto a lo que hacemos en prevención y diagnóstico de preclampsia hacía referencia a esta definición preliminar de hipertensión gestacional donde en este artículo se define a este estado cuando se presentan cifras tensionales sistólicas equivalentes o superiores a 140 milímetros de mercurio y o cifras tensionales diastólicas equivalentes o superiores a 90 milímetros de mercurio basta uno de los dos criterios de sistólica o de diastólica para definir el caso en dos determinaciones separadas por al menos cuatro horas en gestaciones de 20 o más semanas por una cuestión fisiopatológica que vamos a analizar más adelante y esto se da en el contexto de una mujer previamente normotensa una vez que definimos lo que es hipertensión gestacional podemos definir lo que es preclampsia ¿verdad? donde la preclampsia es aquel estado en el que tenemos hipertensión gestacional y uno o más de los siguientes elementos recordamos en una gestación de 20 o más semanas de edad gestacional proteinuria cual fue siempre formada parte de esa triada clásica de la preclampsia que en los textos clásicos se describe la proteinuria edema e hipertensión ¿verdad? esa definición ya quedó en el tiempo ¿verdad? y ahora vamos a analizar exactamente hacia dónde migró y hacia dónde va a migrar la definición de preclampsia muy probablemente en un futuro mediato sin embargo la proteinuria se mantiene como un elemento diagnóstico que pueda aportar al diagnóstico de la preclampsia también podemos definir preclampsia mediante la disfunción de órgano materno en una mujer que está cursando con hipertensión gestacional y también con disfunción útero placentaria de nuevo todo esto en el contexto de una mujer con hipertensión gestacional a la proteinuria significativa la entendemos como aquella de 300 miligramos o más en una toma de 24 horas dos cruces o más en tiras reactivas de orina al azar y o mejor dicho un cociente de proteinuria creatinuria superior o igual a 0.3 cuando hablamos de disfunción de órgano materno hablamos de presencia de complicaciones neurológicas donde podemos tener eclampsia alteración del estado de conciencia ceguera accidentes cerebrovasculares clonus cefalea severa y escotomas persistentes también podemos hablar de daño hepático con enzimas hepáticas GOTGPT por encima de los valores esperados complicaciones hematológicas con trombocitopenia coagulación intravascular diseminada y hemólisis y finalmente también podemos ver daño renal con valores de creatinina por encima de los valores normales finalmente la disfunción utero-placentaria que puede estar definida por un Doppler de arteria umbilical en rango patológico por un feto con restricción de crecimiento intrauterino o por una muerte intrauterina no atribuible a ninguna otra causa y esta definición lleva acá un pequeño asterículo lo de disfunción utero-placentaria puesto que esta fue más o menos la innovación respecto a las definiciones previas que teníamos a nivel local donde el ministerio considera así estos todos estos elementos en su manual de normas de atención de las principales patologías obstétricas pero esto todavía no estaba considerado y se agregó el año pasado en 2019 la preeclampsia cursa con complicaciones maternas donde hay principalmente toda hipertensión en realidad trae consigo un riesgo implícito de un accidente cerebrovascular también puede haber complicaciones hepáticas edema hepático insuficiencia hepática síndrome de gel alteraciones renales debida a un daño endotelial glomerular proteinuria significativa lo que ya hicimos referencia puede cursar con una insuficiencia renal aguda también complicaciones hematológicas vasculares donde hay daño endotelial fuga capilar trastornos de la coagulación y sistema a nivel del sistema nervioso central edema cerebral hemorragia desprendimiento de retina todas estas complicaciones que pueden darse en el contexto de una paciente con preeclampsia hacen que la morbilidad y la mortalidad materna sean mayores en este grupo de pacientes versus la población general las complicaciones no se restringen a las mujeres que tienen preeclampsia sino también a sus hijos e hijas donde a corto plazo tenemos restricción de crecimiento intrauterino muerte intrauterina olioamnios parto prematuro sobre todo el parto prematuro y atrogénico el que está indicado por inestabilidad materna también score de apgar bajo todo esto se traduce a mayores tasas de ingreso a cuidados intensivos neonatales pero también tenemos complicaciones a largo plazo donde hay más parálisis cerebral hay más bajo coeficiente intelectual hay discapacidad visual pérdida de la audición y una serie de cuestiones metabólicas que se dan ya en la vida adulta inclusive de estos hijos e hijas de madres con preeclampsia donde hay más resistencia a la insulina hay más diabetes mellitus hay más hipertensión y hay más enfermedades coronarias pasamos a definir brevemente cuestiones fisiopatológicas relacionadas a la preeclampsia y hoy está vista está definida la preeclampsia y ya lo hicieron desde el 2013 Eduardo Gratacos y su grupo de estudio como una enfermedad del endotelio vascular donde una hiperestimulación basal que está dada por el embarazo es uno de los factores fundamentales hay que recordar que el embarazo la mujer embarazada mejor dicho debe manejar bulimias que son relativamente altas en comparación a mujeres no embarazadas y todo eso se da a expensas de una hiperestimulación de los sistemas enzimáticos endoteliales que si se ven rebasados bueno caeríamos en una situación patológica a esto le sumamos algún cierto grado de predisposición materna que están principalmente dados por los factores de riesgo y a esto le podemos agregar o no en algunos casos una agresión adicional que está principalmente dada por una placentación a números y todo eso lo podemos ver en una línea de tiempo donde hacia la izquierda tenemos el inicio del embarazo y hacia acá tenemos el término hacia la derecha y nos ponemos un punto de corte de 20 semanas que eso tiene que ver sobre todo con el proceso de placentación y a partir de ese momento consideramos bueno la llegada del término como un hito siempre importante la FIU define a toda preeclampsia antes de las 37 semanas como preeclampsia de pretérmino y aquella que se presenta después de las 37 semanas como preeclampsia de término hay otro hito importante clínicamente más relevante tal vez que es de las 34 semanas y si la condición se presenta antes de las 34 semanas estamos hablando de preeclampsia precoz si se si se presenta después de eso estamos hablando de preeclampsia tardía o inicio tardío y vemos como en este en este esquema la placentación anómala que dijimos que era un factor que podía o no estar en realidad cuando está tiende a que el cuadro se presente en una en edades gestacionales más precoces o sea a mayor placentación anómala el cuadro tiende a presentarse en edades gestacionales más precoces sin embargo hay un punto a partir del término más o menos en el que la placentación anómala como elemento fisiopatológico ya no pesa tanto y tenemos placentas histológicamente normales pero pacientes que desarrollan preeclampsia y bueno más o menos en esas pacientes los factores de riesgo o la predisposición materna es lo que fisiopatológicamente pesa más como elemento que hace que se precipite esta enfermedad obviamente la morbimortalidad tanto materna como neonatal bueno será mayor mientras menor sea la edad gestacional manejar fetos prematuros es siempre más complicado porque si tenemos una paciente con preeclampsia a término dentro de todo el nacimiento soluciona la cuestión y bueno no hay demasiada morbimortalidad si la hay pero no tanta pero si tenemos fetos muy prematuros o gestaciones muy precoces bueno ese es un elemento que aumenta en gran medida la morbimortalidad sobre todo neonatal pero vamos a ver también que el hecho de que se presente la preeclampsia en edades gestacionales precoces hace que que se tenga un riesgo aumentado para los siguientes embarazos la cuestión con la preeclampsia es que tenemos un un hito más que es el de las 16 semanas que es un un hito que se fue modificando a lo largo del tiempo antes eran las 26 semanas a partir del año pasado con la salida de ese paper sobre todo y de estudios como el SPRI y el ASPRE bueno se definió bastante bastante bien que las 16 semanas es el punto de corte que tenemos que considerar y antes de eso tenemos cierta ventana para realizar profilaxis de esta de esta condición verdad la cuestión es que la predicción antes de las 16 semanas no es tan buena nuestros métodos actuales nos permiten predecir con mayor certeza la presentación o no de preeclampsia en edades gestacionales mayores pero ya no hay ventana para la la toma de medidas profilácticas que puedan impactar de una manera positiva en esas en esos embarazos así es que más o menos las 16 semanas es nuestro límite para para realizar profilaxis después podemos predecir con mayor certeza cuáles pacientes están en alto riesgo de desarrollo de preeclampsia pero básicamente nos vamos a limitar a decirles señora usted tiene un mayor riesgo pero ya no puedo ya no tengo con qué disminuir ese riesgo está aumentado en usted la preeclampsia se presenta también o podemos dividir la fisiopatología en dos grandes etapas una primera etapa donde hay una placentación anómala dijimos que esto es lo que más pesa en los casos de preeclampsia precoz y una segunda etapa de preeclampsia clínica los mecanismos fisiopatológicos iniciales se dan antes de las 20 semanas ¿verdad? pero la preeclampsia clínica se presenta recién después de eso la placentación anómala vamos a ver en mayor detalle más adelante en la presentación pero tiene como causa una gran serie de cuestiones entran en juego los natural killers estrés oxidativo de la placenta hipóxica una placenta sufriente ciertos factores genéticos y otros factores no del todo entendidos pero que dentro englobándolos todos podemos decir que una placentación anómala una vasculogénesis anómala son los elementos cardinales en esta primera etapa fisiopatológica de la preeclampsia que después de las 20 semanas pasa una segunda etapa de preeclampsia clínica donde principalmente tenemos un desbalance entre factores angiogénicos y antiangiogénicos donde los angiogénicos como el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial vascular se encuentran disminuidos y donde la forma soluble de una tirosinquinasa que llamamos FLIP1 y la endoglina soluble también están aumentadas estos son factores antiangiogénicos estos son factores angiogénicos todo esto hace que bueno clínicamente haya restricción de crecimiento intrauterino edema generalizado se puede manifestar también mediante el síndrome de HELL la proteinuria significativa que ya vimos y obviamente la hipertensión todos estos elementos pueden estar presentarse mejor dicho en esta segunda etapa de preeclampsia ya clínica volviendo a etapa uno con la remodelación arterial en estas mujeres es anormal acá vemos los vasos uterinos y las arterias espirales en una mujer sin embarazo cuando hay un embarazo normal y una circulación placentaria normal vemos como estos vasos se vuelven de un calibre mayor permitiendo flujos mayores que permitan una oxigenación normal para placenta y para el feto sin embargo en embarazos anormales esta invasión tropoblástica es insuficiente estos vasos quedan con un calibre relativamente disminuido y bueno esa placenta y ese feto van a recibir definitivamente menos flujo sanguíneo que este embarazo que cursa con una placentación normal entonces hay más flujo en caso de una placentación normal hay menos flujo en caso de una placentación anormal y pasando a la etapa 2 este es uno de los marcadores que tal vez vaya a ser el de mayor utilidad de aquí a poco el receptor de triosinquinasa 1 soluble de tipo FMS o SPLIT1 donde vemos acá en el esquema en la parte superior una placenta normal tiene factor de crecimiento placentario y factor de crecimiento endotelial vascular relativamente a niveles normales y esto se une a la triosinquinasa endotelial activándola y desencadenando una función endotelial normal sin embargo la placenta anómala la placenta hipóxica sufriente libera una fracción o una forma soluble de esta tirosinquinasa que lo que hace es secuestrar a estos factores angiogénicos que de hecho ya son pocos o son menores que en los casos de un embarazo normal no permitiendo su unión al endotelio y bueno eso desencadena una difunción endotelial y una vasoconstricción relativa eso es principalmente lo que también tenemos como elemento fisiopatológico a modo o en un nivel molecular hay relativamente poco pocos factores angiogénicos circulantes y pocos ligados a sus receptores endoteliales y hay una forma soluble del receptor que debería ser endotelial que secuestra todos estos pocos factores angiogénicos en resumen fisiopatológicamente hay anormalidades en la placentación esto deriva en una hipoperfusión hipoxia e isquemia placentarias esto hace que haya una liberación de factores antiangiogénicos a la circulación materna esto hace que haya una función endotelial sistémica materna alterada y como habíamos dicho se entiende a la preeclampsia en este momento como una enfermedad endotelial y como hay endotelio prácticamente en todos lados está más que justificado que ese endotelio anormal o disfuncional cause no solo hipertensión sino una serie de disfunciones a nivel hematológico cardíaco pulmonar renal hepático y neurológico brevemente vamos a hablar de la epidemiología a nivel global la doctora Coria lo hará a nivel local básicamente qué tan común es la preeclampsia podemos decir que afecta predominantemente a las mujeres en su primer embarazo tal es así que del 2 al 8% de las mujeres que cursan su primera gestación van a desarrollar la enfermedad suele ser una condición asintomática hasta las últimas etapas de la enfermedad y ese es uno de los grandes desafíos como comunicadores de salud que somos los profesionales de salud hacer entender a una mujer embarazada que el hecho de que no sienta nada con preeclampsia lastimosamente no es garantía de que no esté pasando nada pasando en el mal sentido de la palabra que no se esté complicando por así decirlo fisiopatológicamente hemos dicho que la preeclampsia solo ocurre después de las 20 semanas de embarazo porque tiene que ver con esta con esta la sentación anómala y demás principalmente la preeclampsia suele diagnosticarse en las consultas prenatales de rutina y de ahí que nosotros nos esforzamos en hacer el diagnóstico oportuno en todas las pacientes que acuden a todas sus consultas en nuestro servicio y es importante recordar que algunas mujeres pueden desarrollar preeclampsia después del parto lo que conocemos también preeclampsia pulperal a nivel global la preeclampsia representa el 14% de todas las muertes 5 mujeres mueren por complicaciones del embarazo relacionadas con la preeclampsia cada hora eso es más o menos cada 10-12 minutos muere una mujer debido a esta enfermedad las dificultades para acceder a servicios de salud o la atención prenatal deficiente se asocian con resultados adversos y esto suena muy obvio pero es algo que tenemos que reconocer para poder mejorar sobre todo nuestro acceso a la población de la población mejor dicho a los servicios de salud y que nuestra atención prenatal sea de calidad y lastimosamente la mayor incidencia se encuentra en países de bajos y medianos ingresos entre los cuales estamos a nivel local hablando un poquito de hipertensión gestacional el 10% más o menos de las mujeres va a desarrollar hipertensión gestacional del 2 al 5% más o menos de esas mujeres del total de mujeres embarazadas perdón va a desarrollar preeclampsia la hipertensión gestacional en general y la preeclampsia en particular entonces son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal la mayoría de las muertes como obviamente la mayoría de los casos se presentan en países de ingresos bajos y medios bueno también la mayor cantidad de las muertes se producen en estos países y todo esto se traduce en que 76.000 mujeres y 500.000 recién nacidos mueren cada año debido a la preeclampsia y sus complicaciones ante este escenario catastrófico nos preguntamos qué podemos hacer y para responder esto básicamente les invito a analizar esta tabla o este gráfico mejor dicho donde tenemos el número de muertes maternas por preeclampsia esto fue en el Reino Unido desde 1952 hasta inicios de este milenio y como vemos ellos tuvieron una tabla una curva perdón de descenso muy importante entre los años 50 y 70 más o menos y a partir de ahí una curva de descenso sostenida pero con una pendiente menos marcada y uno pensaría que tienen acceso a mejores medidas terapéuticas antihipertensivos a sulfato de magnesio y eso es cierto pero como vemos eso impactó en la fase lenta de la curva de descenso de mortalidad lo que en realidad impactó de una manera dramática en el buen sentido de la palabra es la aplicación de políticas de prevención y de detección precoz de esta enfermedad entonces debemos esforzarnos en prevenir de ser posible la enfermedad y en detectar lo antes posible antes de que se compliquen aquellas mujeres que están desarrollando preeclampsia sobre todo para evaluar el momento del nacimiento vamos a hablar brevemente de la prevención y de la prevención en general la doctora Coria más adelante va a hablar de lo que estamos haciendo de la prevención en cuanto a prevención en nuestros servicios la prevención básicamente la desglosamos en estas dos cuestiones primero respondernos a la pregunta ¿quiénes están en riesgo de desarrollar la enfermedad? es decir predecir y después responder la pregunta ¿qué podemos hacer para disminuir el riesgo en esas pacientes? es decir prevenir y respondiendo a la primera pregunta debemos hacer una evaluación de riesgo es bien sabido que existen factores de riesgo que aumentan las posibilidades de una mujer embarazada de desarrollar preeclampsia es nuestra obligación evaluar el riesgo a toda mujer que se embaraza y tratar de captar a esta mujer que tiene un riesgo aumentado ¿cómo podemos hacer eso? y las directrices del ministerio y la que están en concordancia con las directrices de la NICE británica dividen los factores de riesgo o mejor dicho proponen una evaluación de riesgo considerando factores de riesgo que se dividen en factores de riesgo mayores entre los que tenemos hipertensión en embarazos anteriores hipertensión arterial crónica diabetes tipo 1 tipo 2 enfermedad autoinmune lupus eritematoso sistémico y síndrome antifofolipídico o enfermedad renal crónica este basta uno de estos factores de riesgo puesto que son mayores para que la paciente sea catalogada como alto riesgo también existen factores de riesgo moderados donde están el hecho de que sea primigesta la edad de más de 40 años último embarazo de más de hace más de 10 años mejor dicho obesidad con índice de masa corporal mayor o igual a 35 kilos por metro cuadrado en la primera visita embarazo múltiple o antecedentes familiares de preeclampsia hipertensión gestacional en primer grado como estos son factores de riesgo moderados necesitamos dos o más de ellos para que la la mujer sea catalogada como de alto riesgo de desarrollo de preeclampsia desglosando un poquito más estos factores de riesgo y cómo pesan estos factores de riesgo a la hora de de predecir la enfermedad vemos que en este paper Francisco y colaboradores en el año 2017 definieron bastante bien cuáles son los factores de riesgo y cuáles pesan más entre los que podemos citar el hecho de los embarazos gemelares el hecho de tener hipertensión arterial crónica y el hecho de haber tenido preeclampsia en una gesta previa sin embargo como factores protectores tenemos bueno la talla pero más bien porque eso hace que el índice de masa sea menor pero sobre todo el hecho de haber tenido un embarazo que cursó sin preeclampsia ese sería un factor protector entonces para el desarrollo de esta enfermedad la presión arterial media también puede utilizarse para para detectar o para predecir mejor dicho que mujeres van a desarrollar la enfermedad y esto es lo propuesto también en este paper de FIO del año pasado donde la presión arterial media la definimos como la diastólica más la diferencia entre la sistólica y la diastólica dividido tres hay que hacer una salvedad respecto al uso de tensiómetros debidamente validados para el uso de una embarazada no podemos usar cualquier equipo siguiendo una técnica adecuada la presión arterial en realidad no se limita a la predicción sino también nos sirve la presión arterial como como elemento para detectar y diagnosticar a las mujeres con otros criterios obviamente pero también nos va a servir para esto y los valores normales de presión arterial media son entre 75 y 95 pero pueden aumentar hasta 110 inclusive en aquellas mujeres que van a desarrollar preeclampsia entonces la presión arterial media principalmente nos sirve para la predicción la presión arterial así sola si nos va a servir para hacer detección precoz también el IP de arterias uterinas este es un reflejo de lo que el índice de pulsatilidad me refiero con IP es el reflejo de una placentación donde vemos como el Doppler de las arterias uterinas se va modificando a lo largo de la edad gestacional en respuesta a esta placentación y a esta vasculogénesis y remodelación de las arterias espirales uterinas entonces este también es un elemento que nos puede servir para evaluar el riesgo de una mujer de desarrollar la enfermedad básicamente se utiliza esto con la morfológica de primer trimestre o la que denominábamos ecografía de marcadores cromosómicos entre las 11 semanas y las 13.6 semanas donde debemos usar una ventana de sampleo o de muestreo de 2 milímetros para abarcar todo el vaso un ángulo de insonación de 30 grados se utiliza el promedio de índice de pulsatilidad de la derecha e izquierda e interpretamos a un IP anormal como aquel promedio que se sitúe por encima del percentil 90 también se puede utilizar un biomarcador que es el factor de crecimiento placentario lastimosamente no contamos con este biomarcador a nivel local pero es una glicoproteína dimérica glicosilada que es secretada por células trofoblásticas recordemos que es angiogénica y vasculogénica y que en general es baja en pacientes con preeclampsia como ven acá en el gráfico de la derecha los niveles de factor de crecimiento placentario en una mujer que va a desarrollar la enfermedad o que ya desarrolló la enfermedad son siempre inferiores a aquellos niveles que de factor de crecimiento placentario de una mujer que cursa con una gesta normal también se puede utilizar la proteína plasmática asociada al embarazo que es una metaloproteinaza que degrada a la proteína ligadora de insulin growth life factor secretada por el sinsitio de trofoblasto y aumenta la función mitogénica de la insulin growth life factor también está bajo en pacientes con preeclampsia todos estos marcadores biofísicos bioquímicos y antecedentes que fuimos de los que fuimos hablando se analizaron sobradamente en este paper y en este en este trial que fue el donde básicamente se concluye que comparando todos o la combinación de todos estos elementos que fuimos hablando factores maternos biomarcadores o sus combinaciones más o menos la combinación de factores de riesgo con presión arterial media y peuterina y factores de crecimiento placentario es lo que costo-beneficio detecta mejor la condición detectando un 75% casi de las preeclampsias que se desarrollan en pretérmino y un 40% 41% de las preeclampsias que se desarrollan a término igual esto es con una con un con una tengo un se me frizó la computadora ahí parece que bueno con una tasa de detección positiva del 10% básicamente lo que buscamos mediante la evaluación de riesgo es clasificar a las mujeres en aquellas con bajo riesgo y aquellas con alto riesgo ¿para qué? para poder definir qué hacer con las mujeres en alto riesgo todas estas mujeres deben recibir aspirina y esto está sobradamente probado y en nuestro contexto local en el que la mayoría de las mujeres tienen una ingesta de calcio relativamente bajo también deben recibir calcio suplementar este es el estudio que fue lanzado en 2017 en el New England donde básicamente se prueba la aspirina a dosis de 150 miligramos día y como ven disminuye dramáticamente el riesgo de desarrollar preeclampsia sobre todo en el pretérmino no tanto en el término pero sobre todo en el pretérmino que al final son los casos que son un poco más complicados de llevar para nosotros y la suplementación con calcio debe hacerse también porque estudios epidemiológicos han encontrado que una ingesta baja de calcio en la dieta es un factor de riesgo en el desarrollo de hipertensión gestacional y la sugerencia de suplementar con calcio con o sin con suplementos esto también impacta de una manera positiva en el riesgo de desarrollar preeclampsia y es una sugerencia que también se encuentra en el último artículo de Figo del año pasado ¿qué pacientes deben de alto riesgo deben recibir medicación y esta es una de las preguntas que nos fuimos haciendo a lo largo del tiempo y que ahora está bastante mejor definido tal vez de nuevo acá a la izquierda tenemos el inicio del embarazo hacia acá tenemos el término y nuestros hitos en este caso van a ser las 12 semanas las 16 semanas las 36 semanas y el término y esto en concordancia sobre todo con las directrices locales que tenemos en nuestro manual de atención de las principales patologías obstétricas de nuestro organismo rector que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social básicamente si tenemos una mujer que fue catalogada como de alto riesgo y se encuentra entre las 12 y las 16 semanas que es la ventana para inicio de medicación le sugerimos le indicamos mejor dicho que inicie aspirina y calcio a partir de ese momento hasta las 36 semanas y luego suspende la medicación si una mujer llega antes la verdad es que sería una rareza para nuestro contexto local pero esperamos hasta las 12 semanas para que inicie a partir de ese momento la aspirina el calcio hasta las 36 semanas de nuevo y termina de nuevo el embarazo sin medicación si una mujer llega después de las 16 semanas la verdad es que ya no tenemos mucho por hacer y de hecho la aspirina puede ser hasta hasta peligrosa después de ese punto de corte así es que esas mujeres si reciben consejería personalizada respecto al riesgo en el que se encuentran y cuáles son los signos de alarma que tienen que tener presente al igual que todas ellas pero ya medicación esta mujer que llega después de las 16 semanas no va a recibir pasamos a la detección precoz de la condición donde recordamos los elementos que definen a la preeclampsia básicamente hipertensión gestacional con proteinuria difunción de órgano materno y difunción útero placentaria la hipertensión gestacional y la medición de la presión arterial son fundamentales para el diagnóstico y el control de todos los trastornos hipertensivos en el embarazo obviamente a toda mujer que acude a nuestro servicio se le toma la presión arterial indefectiblemente hay algunas dificultades para la determinación de la presión arterial durante el embarazo donde hay cambios fisiológicos del embarazo y hay algunos cambios patológicos de la preeclampsia que entre los que se encuentran la disminución de la complacencia arterial y el aumento del edema intersticial perivascular que hacen que los equipos que hace un tiempo utilizábamos no nos daban mediciones o determinaciones precisas de la presión arterial de las mujeres entonces la idea es utilizar siempre disculpen es utilizar siempre equipos validados para su uso en embarazadas para tratar de sortear estas dificultades que pueden presentarse también se procede a la búsqueda universal de proteinuria como un segundo elemento que con mayor frecuencia se presenta en las mujeres con preeclampsia básicamente se realiza esto también en todas las visitas absolutamente en todas las visitas la gran mayoría de las preeclampsias en torno al 70 75% de las preeclampsias cursa con proteinuria y la prueba es considerada positiva recordemos a partir de dos cruces o más en estas orinas tomadas a la sangre el cuadro clínico traducción clínica de la disfunción de órgano materno todas las mujeres reciben consejería respecto a esto o deberían recibir consejería respecto a esto dolor de cabeza intenso alteraciones visuales náuseas vómitos dolor epigástrico en abdomen superior aumento de peso súbito de 2 kilos o más por semana dificultad respiratoria o edema hinchazón repentina de cara manos o pies son algunos de los elementos clínicos que puede presentar la paciente y que insisto son o responden a la traducción de una disfunción de órgano materno de base finalmente la ecografía es de suma utilidad para el diagnóstico de preeclampsia considerando que solo mediante eso básicamente podemos hacer la determinación de la disfunción utero-placentaria donde analizamos el patrón Doppler de la arteria umbilical si se encuentra en rango patológico eso puede hacer el diagnóstico de disfunción utero-placentaria si hay diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino también hacemos el diagnóstico de disfunción utero-placentaria y si hay muerte intrauterina no atribuible a otra causa también se realiza el diagnóstico de disfunción utero-placentaria y acá un breve paréntesis para hablar de un síndrome similar a la preeclampsia en COVID-19 severo que bueno este año pasará para la historia como el año en el que el COVID se volvió o el SARS-CoV-2 mejor dicho se volvió global y se vio que hubo un aumento de reportes de casos de preeclampsia en mujeres gestantes con COVID y este COVID severo la cuestión es que también puede presentarse con hipertensión con proteinuria con trombocitopenia con alteración hepática entonces la verdad es que de repente medio complejo diferenciar uno un cuadro del otro los elementos que podrían servir para diferenciar uno de otro serían el IP de uterina el LH y algo de lo que todavía no hablamos en detalle que es el ratio del split y factor de crecimiento placentario lastimosamente insisto no tenemos a nivel local esta determinación y la la principal cuestión es que este síndrome de preeclampsia en COVID severo no necesariamente es indicación de parto lo que es diferente diametralmente a una a una mujer con preeclampsia con preeclampsia severa estaríamos hablando en este caso que que sí nos condicionaría a ir pensando en un nacimiento próximo así es que un brevísimo paréntesis en el contexto de la pandemia por COVID y cómo esto puede eventualmente relacionarse con la preeclampsia finalmente finalmente vamos a hablar del rol del ratio split y factor de crecimiento placentario que bueno que no tenemos a nivel local pero que ya en el 2016 se ha visto en este en este artículo que tiene un factor un valor perdón predictivo en aquellas mujeres con sospechas de preeclampsia y de hecho esto es sacado del protocolo del Clinique de Barcelona ya ellos lo tienen como criterios diagnósticos de preeclampsia o de descarte de preeclampsia a esta a esta relación entre estos dos biomarcadores así es que en algún momento de aquí a poco ojalá tengamos disponibles estos biomarcadores que nos van a permitir diagnosticar o descartar esta condición con una mayor precisión vemos acá como una hipertensión gestacional necesariamente tiene que estar debajo del nivel de 38 pico gramos por ml puesto que si está por encima de eso ya estaríamos hablando de preeclampsia y no tanto una hipertensión gestacional no más por así decirlo todo esto en la teoría evidentemente suena todo muy bien lo que se viene es mucho de lo que hemos discutido pero que hacemos en medios de recursos limitados la doctora Coria durante su presentación va a hablarnos de una metodología que nos propusimos en nuestro servicio para tratar de aplicar esto todas estas sugerencias pero en este paper de 2019 la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia hizo referencia a qué hacer en casos con recursos limitados y hace las siguientes recomendaciones donde dice que los métodos más rentables para la detección de preeclampsia son dispositivos simples como tensiómetros funcionales precisos tiras reactivas de orina la ecografía también puede ser útil si es que está disponible los recursos deben dirigirse hacia la provisión y el mantenimiento de estos dispositivos y la capacitación del personal es importante garantizar cadenas de suministro confiables para el suministro de aspirina calcio sulfato de magnesio y antihipertensivos los primeros para prevención los segundos para el tratamiento y el manejo se requieren servicios confiables de laboratorio incluida la provisión de reactivos y es poco probable que las herramientas más sofisticadas varias de ellas hemos discutido acerca de ellas en esta en esta presentación pero es poco probable que estas herramientas más sofisticadas para la evaluación durante el primer trimestre sean beneficiosas si las medidas anteriores no se ven garantizadas es eso lo que quería presentarles para hacer una breve revisión una breve revisión entonces de lo que es fisiopatología prevención y diagnóstico precoz de esta enfermedad muchas gracias muchas gracias doctor Gustavo Brites excelente en la manera de presentar la información a continuación la doctora Belén Coria nos presenta un tema de implementación de un programa de reducción de la preeclampsia mediante el uso de aspirina y calcio recordamos a los participantes que las preguntas pueden realizar en el chat y tendrán las respuestas al final de la presentación bueno y ahora para hablar un poquito sobre la experiencia local vamos a hablar antes un poco sobre estadísticas a nivel internacional pero por sobre todo a nivel nacional veamos brevemente el índice de mortalidad materna en América del Sur podemos ver que el índice de mortalidad materna en Paraguay es relativamente alto en comparación con la mayoría de los países por ejemplo Brasil y Chile más preocupante aún otros países han tenido bastante más éxito en reducir el índice de mortalidad materna en los últimos 25 años sería en el caso de Bolivia que vemos acá o de Perú que logró reducir el índice de mortalidad materna en más del 60% según datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en la última década vemos que la mortalidad materna en Paraguay ha disminuido significativamente en alrededor del 40% aunque esa tendencia se ha ido desacelerando en los últimos años esta disminución se debe principalmente a que los procedimientos para tratar la hemorragia que solía ser la principal causa de muerte materna ha ido mejorando en este gráfico que clasifica las muertes maternas por causa vemos que se confirma que las muertes maternas por hemorragia que vemos acá en azul y el aborto que vemos en naranja ha ido disminuyendo desde el 2015 tal es así que hasta septiembre de 2020 según datos provisorios del ministerio de salud pública y bienestar social la toxemia gravídica supera por más del doble a lo que sería la segunda causa de mortalidad materna cabe mencionar también que como estos datos son muy recientes y provisorios pueden sufrir modificaciones entonces podemos decir claramente que la principal causa de muerte materna en Paraguay es la preeclampsia debido a esto en el marco de un proyecto innovador y de acuerdo a las posibilidades locales para la detección y prevención de la preeclampsia y en el marco de los esfuerzos para la reducción de la mortalidad materna desde finales del año 2017 la cátedra y servicio de clínica ginecobstétrica está trabajando con la fundación Juan Rasmus siguiendo guías del ministerio para reducir la incidencia de la preeclampsia en el consultorio prenatal realizamos esto de dos formas mediante la prevención y mediante la detección temprana como se mencionó anteriormente hacemos la prevención al evaluar factores de riesgo desde la primera consulta y la detección primaria con la medición de la presión arterial y un screening de orina en cada paciente en cada consulta la mayor parte de la información sobre los factores de riesgo de la preeclampsia aparece en el formulario CLAP pero a veces es difícil visualizar rápidamente la información específica sobre los riesgos por lo tanto hemos estado utilizando este formulario de evaluación simplificado diseñado por la fundación Juan Rasmus que es este que vemos acá a cada paciente en su primera consulta se le realiza una encuesta para completar este formulario esta encuesta es realizada por profesionales capacitados ya sean médicos o obstetras cualquier paciente este formulario se divide en factores de riesgo mayores y factores de riesgo moderados cualquier paciente que presente un factor de riesgo mayor o dos o más factores de riesgo moderado se los clasifica como de alto riesgo para presentar preeclampsia a las pacientes evaluadas con alto riesgo de preeclampsia se les provee aspirina y calcio gratuitos desde la semana 12 y cuando comenzamos este programa teníamos como punto de corte si los pacientes presentaban menos de 26 semanas de gestación en la primera consulta entonces todos nuestros resultados van a estar basados en ese rango que manejábamos en el 2019 esta profilaxis se continúa hasta las semanas 36 o hasta el parto si este se diera antes la aspirina y el calcio también fueron donados por la fundación Pan Ratner en cuanto a la detección precoz se alienta a las mujeres a asistir a todas sus citas prenatales y se les informa sobre la preeclampsia y sus síntomas en todas y cada una de las consultas en todas las mujeres se les realiza un análisis de orina que es un screening con una tira reactiva que también es proveída por la fundación esto se realiza para detectar proteinuria que es un síntoma clave en la preeclampsia y en cada consulta detrás del formulario mencionado anteriormente también se completa el resultado de ese screening para tener un seguimiento en cada consulta también en cada una de las consultas su presión arterial es chequeada es importante usar tensiómetros validados para la toma de presión arterial en mujeres embarazadas cabe mencionar que este tensiómetro fue provisto también por la fundación y que es el que utilizamos en el servicio de urgencia en el servicio de prepartos entonces vayamos a los resultados veamos la distribución del riesgo de preeclampsia en una población pacientes que asisten al hospital de clínicas correspondientes a agosto 2018 al año 2019 el número total de pacientes 1562 al observar a estas pacientes que acuden a su primera consulta prenatal notamos que la edad gestacional promedio de primera consulta es de 16.7 semanas esto es bueno ya que esperábamos una presentación posterior el 28% de todas estas pacientes que se presentaron a su primera consulta prenatal se clasificó como alto riesgo de preeclampsia pero una quinta parte que correspondería al 5% se presentó después de las 26 semanas de gestación y por lo tanto era demasiado tarde para iniciar la profilaxis de la que hablamos esto significó que las otras cuatro quintas partes de las pacientes que corresponderían al 23% se presentaron antes de las 26 semanas y por lo tanto fueron tratadas con dosis profilápticas y el 72% de todas las pacientes fueron consideradas de bajo riesgo veamos ahora la distribución de factores de riesgo en pacientes clasificadas con alto riesgo entre los factores de riesgo mayor se observa una mayor prevalencia en los pacientes que presentaron algún tipo de trastorno hipertensivo en un embarazo anterior y entre los de riesgo moderado el que se lleva el mayor porcentaje fueron las pacientes que tuvieron una historia familiar de preeclampsia o hipertensión gestacional en historia familiar tenemos en cuenta madre o hermana y este factor de riesgo moderado seguido por el hecho de ser primigesta es decir su primer embarazo bueno en resumen entonces hasta ahora en 2017 ninguna paciente fue evaluada por riesgo de preeclampsia o recibió aspirina y calcio a partir de los datos de la diapositiva anterior se podría estimar que el 28% de las pacientes hubieran sido diagnosticadas como alto riesgo utilizando el protocolo de evaluación de riesgo y aproximadamente el 5% de las pacientes hubieran desarrollado preeclampsia el porcentaje medido fue de 5.38% en 2018 en el año 2018 en cambio todas las pacientes fueron evaluadas y aquellas con alto riesgo de presentar preeclampsia tratadas con aspirina y calcio hasta la semana 36 de gestación la incidencia de preeclampsia en este grupo de pacientes cayó al 2.85% y en el 2019 que también todas las pacientes fueron evaluadas y fueron tratadas profilácticamente ese porcentaje pasó al 3.7% esta reducción de la incidencia de la preeclampsia parece un porcentaje significativo pero estos datos pueden estar sesgados debido al hecho de que hubo pacientes con complicaciones que fueron trasladadas al hospital de clínica durante su periodo prenatal o incluso durante el parto en conclusión entonces podemos decir que desde el 2017 hasta el año 2019 tuvimos una reducción de la preeclampsia en 47% estos datos son prometedores pero se necesitan más datos para confirmar la diferencia que esta diferencia sea reproducible entonces como conclusión la preeclampsia es una de las principales causas de muerte materna en el país acarrea morbilidades a la madre y al niño es necesario que las mujeres accedan a información sobre el tema medidas sencillas y consultas prenatales regulares pueden marcar la diferencia los resultados obtenidos hasta el momento son prometedores y esto principalmente que es lo que estuvimos trabajando en el hospital que podemos ver que se ha reducido la incidencia de la preeclampsia a través de la identificación de pacientes de alto riesgo y el uso profiléptico de espirina y cálcio muchas gracias esperamos las preguntas correspondientes en el chat no las estoy encontrando si tienen alguna pregunta o algún comentario los disertantes o el profesor Ramón Matalia pero solo señalar que esto es un un granito de arena verdad que tenemos que conseguir hacer un trabajo mayor en equipo para comparar resultados y poder establecer también conductas más definidas y cierteras verdad pero como dijo la doctora Coria esto apunta que con medidas simples como una buena historia clínica detección de riesgo y este de esa manera apoyar apoyar con medidas simples puede ser una gran cosa obviamente que nosotros apuntamos en el 2019 teníamos que haber iniciado también la posibilidad de capacitar porque eso es algo muy importante todas las personas que están trabajando desde desde el inicio o sea al buscar un lugar de trabajo adecuado al buscar el personal capacitar desde la secretaria la licenciada el médico que va a estar ahí fue un trabajo de capacitación de todo el grupo de trabajo para poder hacerlo de una manera correcta y así poder sacar conclusiones parece una cosa banal pero desde cómo tomar de manera correcta la presión cómo este sacar los datos del índice de masa corporal cómo este investigar y cómo este conseguir los insumos necesarios aunque parece una cosa banal pero los insumos necesarios que de una manera que sea sustentable y que nos estén en algún momento en falta que es algo que nosotros tenemos que agradecer porque nunca faltaron en realidad problemas que hubieron a nivel de la institución en cuanto a situaciones que se presentaron y ahora este año con la cuestión del COVID en realidad es lo que pararon un poco el proyecto que se venía como segunda parte de incapacitar para integrar al al doper también dentro de la historia y la medida de presión si nosotros tenemos la historia que podemos separar en un 40 a 45% esas personas de riesgo si a eso le agregamos la presión arterial media y con eso le vamos a un 65% de nuestra capacidad de poder detectar y brindarle medidas de prevención de como la aspirina y el calcio si nosotros le agregamos a eso simplemente el doper vamos a tener un 88% más de pacientes probablemente identificados y vamos a llegar con mayor tiempo a poder proveer de ese medicamento ¿verdad? pero la cuestión es que tenemos que capacitar o sea yo sé todos hacemos es como la medida de la traslucencia parece banal pero hay que hacer hay que controlar hay que controlar que todos hagamos igual entonces el doble de la arteria uterina en el momento de hacer la ecografía del primer trimestre ¿verdad? es una de las metas ahora de hecho que nosotros en el servicio lo hacemos ¿verdad? si es necesario para seguimiento pero no lo estamos haciendo como un screening de rutina como lo hacemos en el caso ¿verdad? de la presión arterial media ¿verdad? de la identificación de los factores por la historia y este es una cosa que va a mejorar y alguna vez yo creo que vamos a tener los factores placentarios ¿verdad? que ya se hablaron también que con eso vamos a ir a un 90% o más del 90% ¿verdad? de posibilidad de identificar a tiempo para prevenir simplemente eso ¿verdad? simplemente eso no sé si Gustavo quiere agregar alguna cosa tenemos preguntas en el chat Neyli Salazar pregunta ¿cuál es la tolerancia de los pacientes a la aspirina? Ah bueno sí esa es una esa es una buena pregunta y que está relacionada a las dosis de aspirina que se deben utilizar ¿verdad? en algún momento inclusive se discutió y hasta no hace mucho creo que en la actualidad las ideas americanas sugieren que se puede utilizar dosis de aspirina de 81 miligramos nomás la aspirinita cardiológica ¿verdad? sin embargo la evidencia científica lo que justifica en este momento y los estudios más grandes que se han hecho en la aspirina en particular se hizo con 150 miligramos la sugerencia de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia dice que aunque no tengamos en esa dosis disponible en el mercado se puede utilizar de repente 125 se puede usar uno de 100 y tomar uno y medio y desechar la otra mitad o sea tratar de acercarse a esa dosis puesto que con esa dosis hay mucha menos tolerancia al efecto de la aspirina entonces dosis inferiores la verdad que no hay no hay una justificación para utilizar dosis inferiores habiendo evidencia que sustente el uso de 150 miligramos para subsanar esta cuestión de tolerancia al efecto de la aspirina gracias doctor encontramos otra pregunta hospital regional río gallegos ¿cómo se realiza el seguimiento con proteinuria o con una sola muestra es suficiente? si la verdad que nosotros le tomamos proteinuria a todas las mujeres embarazadas que pisan el servicio tal es así que al final del embarazo hay pacientes que te dicen yo nunca hablando coloquialmente yo nunca hice tanto pipí en mi vida como durante mi embarazo porque ellas mismas van dándose cuenta que ya tienen que venir con su botella porque se les va a pedir una muestra de orina en sus consultas prenatales así es que se lo hace en todas las consultas sea independientemente de la edad gestacional se hace siempre y básicamente esa es la respuesta a esa pregunta o sea en todas las consultas se hace proteinuria y lo otro que me olvidé decir también que tuvimos el apoyo en cuanto a los aparatos de presión al inicio de este trabajo inclusive se les enseñaba a las pacientes la manera correcta de tomarse la presión sobre todo aquellas de alto riesgo o que ya estaban con un cuadro clínico ¿verdad? Hoy aquellas que son ya que tienen un cuadro clínico de hipertensión inclusive se les está proveyendo de medicamentos antihipertensivos también sin costo creo que es así Gustavo ¿verdad? Antihipertensivo lo que sí estamos utilizando siempre profesor es las medidas profilácticas hay que recordar que el efecto inicial de de este programa es apuntar a prevención y a diagnóstico precoz ¿verdad? En cuanto a manejo que sería ya aquella mujer que desarrolla hipertensión gestacional o preeclampsia escapa un poquito del foco inicial de esta cuestión pero esperamos expandirnos hacia hacia esa tratamiento dentro de eso ¿verdad? lo que un poco para comentarles también que dentro de la capacitación entró también esto de enseñarles a las propias pacientes a tomarse su presión y a hablar en los signos de alarma para acercarse a las consultas ya sean programadas en su tiempo o adelantarlas o recurrir a la urgencia en caso de que sus cifras tensionales cambien y esos aparatos se les daba a las pacientes que llevaban a la casa o sea eso estaba dentro del riesgo calculado ¿verdad? apelando un poco a educar y a la conciencia en el sentido de que ellas utilicen eso hasta el término de su embarazo y una vez concluido ¿verdad? que ellos devuelvan el equipo para otra paciente que necesite ¿verdad? hoy se tuvo que interrumpir eso ¿verdad? porque se dieron como 400 aparatos de toma de presión ¿verdad? a pacientes de los cuales creo que me dijiste que devolvieron 10 ¿verdad? sí volvieron muy poco claro 10 entonces obviamente se tuvo que suspender eso porque no va a haber nadie que aguante ¿verdad? apelara a la conciencia pero era un riesgo calculado pero es una cuestión también muy interesante sobre todo si se puede incentivar eso de una manera de cambiar un poco la cultura que tenemos totalmente sí hay una pregunta desde el Facebook Judith Chamorro ¿desde cuántas semanas se usa la aspirina con la paciente con antecedente de preeclampsia? doctora Coria si quiere responder sí se utiliza la profilaxia con aspirina desde la semana 12 hasta actualmente hasta la semana 16 dicen las nuevas guías nosotros anteriormente cuando realizamos este trabajo teníamos como guía la semana 26 pero posteriormente en el año 2019 salió un nuevo protocolo que sería hasta las 16 semanas quiero quiero tomarme el atrevimiento de hacer una corrección de lo que dijo acerca de lo que dijo la doctora Coria eso es para el periodo de inicio de aspirina en realidad la aspirina la paciente la recibe hasta las 36 semanas de acuerdo a nuestra guía pero si se encuentra más allá de las 16 semanas por más de que tenga un riesgo aumentado ya no recibe ya no recibe entre las 12 y las 16 semanas que iniciamos la medicación profiláctica pero esto va hasta las 36 semanas Cintia Recalde pregunta ¿a partir de cuántas tomas de presión arterial se puede considerar preeclampsia y cuáles son las características del HELP? ok bueno en realidad hay una cuestión que la hipertensión gestacional según este artículo de FIBO debe ser considerada o definida mejor dicho mediante dos determinaciones separadas por un periodo de 4 horas como mínimo pero también hace referencia que obviamente no hace falta esperar ese periodo de tiempo en caso de hipertensión severa o en casos en los que se lleva en un paciente con otros signos clínicos de preeclampsia con signos de severidad no hace falta esperar 4 horas para volver a tomarle la presión y definir el caso pero en esos casos en los que solo tenemos presión arterial aumentada para definir hipertensión gestacional que a su vez es un elemento de definición de preeclampsia deberían esperarse 4 horas por lo menos entre toma y toma ok el hospital regional río gallegos vuelve a preguntar ¿es eficaz el uso de sulfato de magnesio en cualquier momento de la gestación una vez diagnosticada la preeclampsia o es conveniente usarlo periparto a ver eso eso en realidad escapa un poquito del foco de la charla porque estamos entrando en el terreno del manejo de las mujeres que desarrollan preeclampsia recordándonos un poquito la la fisiopatología y prevenir y detectar lo antes posible es es de lo que hablamos pero básicamente si hay preeclampsia con criterios de severidad se usan en ese momento y no no hay no hay una justificación para prolongar el el embarazo en caso de una preeclampsia con signos de severidad más allá de un periodo donde hacemos corticoterapia antenatal y una vez después de eso se define más aún después de de las 34 semanas y el término si desarrolla preeclampsia severa a una mujer se la compensa y ese nacimiento se tiene que dar hay un estudio muy importante que hizo el equipo bueno hicieron varios autores pero uno de ellos fue el doctor Paulino Vigil de Gracia donde analizaba el manejo expectante de de las mujeres que desarrollaban preeclampsia severa y la verdad es que en nuestro contexto latinoamericano no Mirta Rivero pregunta no tenemos aferina de 150 miligramos en Paraguay y el calcio tenemos solo de 500 miligramos ese sería el tratamiento bueno de nuevo haciendo referencia a lo que sugiere Figo en ese artículo es acercarse lo más posible a 150 miligramos si tenemos 125 bueno se toma 125 si tenemos de 100 se toma un comprimido y medio y realmente no hay que guardar ese medio comprimido que sobra esa es una observación que le hacemos las pacientes de repente porque se oxida mucho la aspirina y bueno pierde su efecto beneficioso así es que la idea es acercarse lo más posible a esa dosis de 150 miligramos eso es lo lo que se sugiere de nuevo y volviendo a esa primera pregunta para subsanar cuestiones de tolerancia a la aspirina con dosis inferiores la profesora Marta Belgara pregunta dopler del primer trimestre en qué porcentaje se realiza en el servicio y si se tiene datos de pacientes que llegan antes de cumplir el primer trimestre para la previsión de esta patología hay dos preguntas qué porcentaje se realiza del dopler dopler en el primer trimestre en qué porcentaje se realiza en el servicio del hospital de clínicas se está preguntando y si se tiene datos de pacientes que llegan antes de cumplir el primer trimestre para la previsión de la patología o sea antes de embarazarse supongo entiendo la pregunta yo creo que se refiere a pacientes que llegan en primer trimestre la verdad es que las dos cosas pocas pacientes nos llegan en primer trimestre en general luego en el país la mujer acude a su consulta prenatal ya bastante avanzada la gestación y eso también nos condiciona a que el porcentaje de pacientes que pueden hacerse el Doppler porque recordemos que se hace entre 11 y 13.6 semanas la verdad que sea relativamente bajo no superamos el 15-20% de las pacientes que se hacen en tiempo y forma ese Doppler de arterias uterinas gracias María Fátima Zanabria no le quedó claro dice que cuál es el rango para la prevención de la introducción de la aspirina de 12 a 16 semanas o de 12 a 26 semanas de 12 a 16 de 12 a 16 en algún momento se discutió llegar hasta las 26 pero la última evidencia dice que hay más problemas con aquellas mujeres que inician la aspirina después de las 16 semanas y con problemas me refiero a riesgo de abrupto y placente o de desprendimiento prematuro de placenta norma incerta y sopesando el riesgo del beneficio la verdad que más allá de las 16 semanas no Carla Terrazas pregunta si Carla Terrazas pregunta si se realiza proteinuria en cada visita una vez detectada qué hacen con la paciente o cómo sigue el seguimiento o cómo realizan el seguimiento ok esa paciente primero que nada pasa se confirma la proteinuria si no tiene signos de severidad de preeclampsia se confirma la proteinuria mediante una toma de 24 horas igual y básicamente se la diagnostica con preeclampsia el manejo es de acuerdo a las guías de manejo principales patologías obstétricas del ministerio ese es nuestro órgano rector ese es el documento que nos rige en todos los sentidos a esas a esas pacientes ya se las separan y se las tienen en otro formato verdad de plan de control a las cuales se les hace el control y el seguimiento conforme las guías del ministerio se les inclusive se les agenda y se les recuerda el agendamiento vía telefónica verdad por eso la idea de esto es separar de este grupo total aquellas pacientes como estas que se identifican ya pasan a otro protocolo correctísimo otra pregunta Katia ya la pregunta ¿cuál es la frecuencia de consultas de las mujeres de alto riesgo? la doctora Coria creo que mencionó eso en su presentación sí nosotros le citamos periódicamente mensualmente si es que igual si tienen alto riesgo de presentar preclanque ahora si tienen una patología especial o otro tipo de riesgo ahí le citamos cada tres semanas fisiología humana pregunta ¿las tiras reactivas sustituyen o no la proteinuria de 24 horas? si la respuesta es no ¿cuál es la gestacional ideal para solicitar proteinuria de 24 horas? sí la verdad es que lo que nosotros o la cuestión que nosotros tenemos que tenemos que lidiar a la hora de pedir o solicitar proteinuria de 24 horas es el tiempo entre que pedimos eso y nos retorna el resultado en nuestro contexto paraguayo básicamente eso pasa no solamente las 24 horas que dura la toma de muestra sino que probablemente 48 inclusive un poco más de tiempo para que nosotros podamos ver ese resultado la ventaja de ir a tiras reactivas es obviamente la instantaneidad que nos da instantaneidad por una forma de decir se lee en uno o dos minutos la tira reactiva y un resultado positivo por lo menos nos pone en alerta y siempre igualmente lo corroboramos con una proteinuria de 24 horas pero básicamente la principal ventaja que tenemos a la hora de usar tiras reactivas es que el resultado está bien en el momento otra pregunta Cristian Peralta pregunta si se podría utilizar dos comprimidos de 80 miligramos de aspirina serían 160 miligramos sería igual o en qué podría afectarlo si igual se puede Mariana de Jesús pregunta la aspirina como prevención solo puede iniciarse antes de las 16 semanas y el calcio se puede iniciar en la paciente de alto riesgo después de las 16 semanas es una muy buena pregunta y la verdad que en este momento nosotros si bien en nuestro esquema a modo de simplificar o en nuestro flujo grano mejor dicho a modo de simplificar le ponemos así el calcio no es que lo iniciamos solamente en ese en ese periodo de ventana solamente está está expuesto ahí porque lo iniciamos juntos habitualmente y tampoco es que el calcio lo suspendemos en las 36 semanas la aspirina para la que rigen esa es gestacional el calcio igual se 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 administra en cualquier momento del embarazo inclusive antes de las 12 semanas inclusive después del parto le estamos dando hay una pregunta GM pregunta ¿existe alguna contraindicación para este tratamiento? se refiere creo que al calcio y al aspirina la verdad que sí las principales contraindicaciones serían que haya un historial de reacción adversa a la aspirina obviamente lastimosamente los protocolos de desensibilización para la aspirina son muy largos y lo que nos llevaría a desensibilizarle a la aspirina para poder iniciar esa medicación profiláctica nos va a llevar más o menos lo que dura el embarazo y ya no tiene sentido básicamente nos restringimos a decirle a las mujeres tienen un alto riesgo pero no le puedo dar la medicación que puede hacer que disminuya ese riesgo y también aquellas pacientes con discracias esas serían las principales contraindicaciones así de entrada con discracias sanguíneas e historial de reacciones adversas a aspirina última pregunta Fátima Rojas pregunta alguna opinión acerca del uso de la estatina como prevención hay algunos estudios que demuestran eficacia pero aún estaban en estudios sí así mismo exactamente ojalá en algún momento podamos podamos tener una medicación también que resulte tan probada como fue la aspirina para prevención y ojalá en algún momento tengamos determinaciones de orinas y de factor de crecimiento placentario y demás que nos puedan facilitar en el consultorio el diagnóstico o la evaluación de riesgo una serie de cuestiones que ojalá de aquí a poco tengamos disponibles pero sí así como hizo mención quien hizo la pregunta o el comentario está en estudio las estatinas para prevención de preeclampsia encontré una pregunta que se me pasó hay un trabajo inclusive que se publicó en uno de los últimos congresos de un grupo chileno que estaba trabajando también en eso que mostraba resultados promisorios pero todavía no está digamos falta más más tiempo y más volumen sí hay una pregunta más la profesora Marta Belgara pregunta el tensiómetro validado ¿cómo se define? bueno el tensiómetro validado es básicamente un tensiómetro que fue diseñado para su uso de mujeres embarazadas y para su uso en mujeres embarazadas con preeclampsia que fue validado para eso la Federación Internacional de Ginecología de Obstetricia en ese mismo artículo del año pasado propone una lista de tensiómetros que se pueden utilizar durante el embarazo y que fueron validados para su uso durante el embarazo lastimosamente no todas las marcas que sugieren las marcas comerciales que sugieren están disponibles en nuestro mercado local son poquitas las que tenemos acá disponibles y bueno habrá que rebuscarse un poquito para para conseguir uno de esos inclusive el detalle que tienen esos equipos que creo que la doctora Coria mostró en uno de los slides es que tienen un sistema de luces también rojo amarillo y verde que es el que se usa cuando se les enseña a los pacientes ¿verdad? para tomarse la presión sobre todo aquellos que ya están con un riesgo ¿verdad? y la luz se les va prendiendo de acuerdo al valor de la presión entonces ellos saben que si les sale una luz verde en sus controles ellos vuelven a su control en 15 días en 3 semanas conforme le agendaron si se les prende una luz amarilla entonces ellos tienen que reportarse o acercarse antes y si les prenden la luz roja inmediatamente deben acudir a los centros de urgencia para su control correctísimo me pasa una pregunta del facebook marco cantero ¿cuál es la alternativa farmacológica cuando el medicamento habitual indicado no reduce la presión arterial en una embarazada? bueno de nuevo esa es una pregunta que tiene más que ver con el manejo escapa un poquito del foco de interés de esta de esta ponencia pero hay que recordar que tenemos básicamente la betalol aldopa nifepina y básicamente nos restringimos a eso lo que no podemos usar son ieca y arado eso está no se puede utilizar en en el embarazo creo que respondimos todas las preguntas autores encuentro más que felicitaciones acá en la en el chat si hay algún comentario más que quiere hacer la autora Belén o el doctor Gustavo o el profesor Ramón la verdad que si me gustaría hacer una principal mención de agradecimiento a todo el personal de obstetricia y de enfermería que hace que todo esto sea posible ¿verdad? porque todo toda la evaluación de riesgo toda la determinación de proteinuria la toma de presión todo recae en las compañeras de obstetricia y enfermería y bueno nosotros los obstetras clínicos por así decirlo interpretamos eso en el consultorio ¿verdad? pero todas esas actividades recaen en gran medida y el el éxito de lo que venimos haciendo es en gran parte gracias gracias a ellos y a ellas ¿verdad? y además recordar que la consejería en este tipo de casos es fundamental solamente podemos hacer que la mujer tenga adherencia al tratamiento que se acuerde de tomar aspirina que entienda que es importante acudir a sus consultas rutinarias que entienda y esté atenta ella y todo su todo su contexto familiar a los signos eventuales de alarma que pueden presentarse en caso de una enfermedad entender qué hacer en caso de que se presente eso dónde acudir con quién irse qué en medio tomar una serie de cuestiones que que parecen que sé yo logísticas o banales así como como dijo el profesor pero que en realidad impactan de una manera o muy positiva o muy negativa en el desenlace en el desenlace de todos estos casos porque son casos muy dinámicos y que en cuestión de minutos se puede complicar de una manera muy grave la consejería en esto es fundamental y de nuevo eso recae principalmente en todos desde la persona el personal administrativo que recibe y y ficha a la a la mujer embarazada la obstetra la enfermera el médico los residentes los internos todos forman parte de toda una cadena de consejería que que va recibiendo la mujer y recibe información práctica desde que pisa al hospital hasta que se va a su casa e inclusive después de irse a su casa recibe material de apoyo lleva material impreso de apoyo para para recordar todo recibe mensajes videos a través de whatsapp recordatorios llamadas la verdad ve videos en la sala de espera relacionada a esta cuestión todo lo posible para que las mujeres todas ellas y sobre todo las que se encuentran con un riesgo aumentado a desarrollar esto entiendan que la importancia de todas las medidas que estamos tomando y nada más agregar también sumarme las felicitaciones y el agradecimiento del doctor para todo el equipo el doctor sabe que no fue fácil conseguir un lugar personal convencerlo enseñarle a lo que supuestamente ya sabían pero que hoy ya están totalmente empoderados y sobre todo presentarle a todos ustedes una experiencia local con experiencias internacionales con poca cosa que podemos hacer aquí y empezar a tener nuestros propios números nuestros casos analizarlos y poder compartir y poder sumar porque también a los colegas que nos están viendo del país este es un servicio que está abierto para todos o sea pueden derivar al paciente y cuanto antes lo hagan si tienen factores de riesgo es mucho mejor es mejor recibirlo precozmente y hacer un seguimiento precoz que recibirlo a última hora una urgencia y tener que entrar a una cirugía de urgencia con los resultados muchas veces no muy buenos este es un servicio que se ofrece a todos la cátedra la facultad está abierta a todos los colegas que quieran o que tengan pacientes de riesgo o con alguna situación de riesgo para enviar para hacer el prenatal para hacer sus controles inclusive y resaltar que todo esto se hace de una manera totalmente gratuita o sea sin costo absolutamente para todas ellas hasta ahora a Dios gracias y agradecimiento también a las autoridades de la facultad que permiten hacer este tipo de trabajo y a la fundación que nos da el sustento de la parte de insumos hasta ahora y a KINFA que nos está apoyando también para difundir esto en este tipo de sesiones que vienen a ser sesiones de extensión ¿verdad? de extensión y de educación entonces de mi parte y si tienen alguna pregunta podemos pasarles el correo del servicio ¿verdad? y aceptamos ¿verdad? colaboración sugerencia estamos abiertos ¿verdad? lo que queremos es comenzar a trabajar juntos y soñamos en un proyecto muy sencillo pero que hoy este mismo proyecto que empezamos a elaborar hace cuatro años ya y a implementar en la realidad hace tres años se está implementando también por el ministerio y la fundación bajo los protocolos del ministerio en otros hospitales recordame un poco Gustavo creo que el proyecto de preeclampsia creo que en lo más está en lo más que está en barrio obrero en Fernando de la Mora Fernando de la Mora o sea algo que creció que se está replicando y cuanto más tengamos más podemos más datos y más conclusiones y más cosas podemos hacer entre todos muchas gracias y buenas noches a todos los que también se tomaron el tiempo y la molestia de estar con nosotros y de mi parte también así mismo como dijo el profesor Batalia el doctor Brite es el trabajo que hacemos en consultorio es un trabajo totalmente en equipo que incluye al personal de enfermería a los tetras residentes a los jefes en todo momento también resaltar que nosotros hacemos consejería a las pacientes damos charlas en la sala de espera se reparten flyers panfletos entonces la consejería hay en todo momento desde que la paciente pisa al hospital hasta el momento en que sale entonces eso nada más sin más que agregar es la primera vez que estamos haciendo esta unión del laboratorio KINFA y la cátedra de ginecología para hacer este tipo de eventos de educación médica continuo agradecido con el laboratorio KINFA el señor Ángel y el señor Cristian que estaban detrás de esto para hacerse realidad creo que cumplimos con las expectativas hablarle a la gente hablarle al laboratorio y justamente a los participantes de que esto esperemos que siga un proyecto que va a continuar con el tiempo tenemos muchos trabajos para presentar tenemos números en hospitales clínicas que los residentes están trabajando ahora mismo como para seguir presentando estas charlas tipo educación médica continua y nos despedimos justamente esperando viendo el año que viene lo más pronto posible deseándole que pasen una feliz fiesta y a cuidarse lastimosamente no bajemos los brazos porque sigue este el problema del COVID muchas gracias muchas gracias y nos vemos